La patita bebe Se pita la huella La patita, tome la patita La patita, la patita, ya esta viendo para allá Piojito, piojito, piojito ¿Piojito, piojito, piojito? ¿Te pita alguien? No, la patita La patita, la patita ¿Tú bien? La patita, la patita, la patita Esta vez la patita La voy otra vez, otra vez El bicho tiene que se la va a creer Otra vez, otra vez la patita, la patita, tome la patita Dame la patita bebe Dame la patita Un sillón le agarró lo más inteligente Le agarró lo más inteligente La patita, la patita Solo mucho la de esa, la voy a quitar hijo Pobrecito A ver papá, déjate la quito Déjate la quito bebe Déjate la quito, déjate la quito ¿Te puede quitar? Espérame bebe, espérame Chiquera bebe Chiquera, chiquera ¿Qué me decís? Chiquera, chiquera Chiquera, chiquera Chiquera, chiquera ¿No se puede quitar o no? No se puede, no se puede No se puede, no se puede ¿Tú trata de cortarse hijo? Chiqui, chiqui Chiqui, chiqui Chiqui, chiqui Chiqui, chiqui